Y que onda chicos, comenzamos con la parte número 4 de Pokémon Diamante brillante chicos, con la nueva actualización de día 1, por así decirlo, ya está disponible, ya me la descargué Y pues esto es lo que cambió, ahora no solo dice pulsa A, sino que hay una cinemática chicos, acompáñenme a verla ¡Gracias! Ok Ahí está el cagastef Ok chicos, perfecto Perfectísimo, perfectísimo chicos, esta es la cinemática introductoria, como podían ver antes Solo aparecía, y se pueden dar cuenta en partes anteriores, decía pulsa el botón A y el logo Y venía un fondo oscuro, un fondo totalmente negro, detrás de Pokémon Diamante brillante Y pulsa el botón A, había solo un fondo negro y ya Ahora hay toda una cinemática introductoria que obviamente si no queremos ver podemos saltar Y vamos a darnos cuenta de que cambios van a proceder chicos, con esta actualización Vamos allá gente, a continuar con la parte 4, bien sabrosito, ciudad bestuza, vamos por allá gente Y sinceramente creo que se ve un poquito más alejada la cámara o soy yo No sé si sea yo, pero creo que la cámara se alejó un poco más No, creo que sí soy yo, no sé chicos, pero bueno Vamos a continuar chicos, por acá Y si, en efecto se arregló el error que había pasado en la parte anterior de las bicicletas De lujo De lujo Eso es una Pokédex, entonces debes de estar ayudando al profesor Cerval ¿Cómo te llamas? Se hizo de noche wey, de pedo que... Encantada de conocerte Salice, procuraré no olvidarme de tu nombre Yo me llamo Cindy y también soy entrenadora Aunque últimamente me ha dado por estudiar la mitología Pokémon Aquí en Ciudad Betusta, verás una estatua que representa un Pokémon de la antigüedad Según dicen, se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con uno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex Ah, por cierto, toma, puede que eso te sea útil Has obtenido una MT-93 Metes la MT-93 en el bolsillo MT La aplicación Movimientos Ocultos te permite usar corte para talar pequeños árboles que te impidan el paso Si usas este corte con tu Pokéreloj, podrás acceder a lugares que antes te eran inaccesibles Es de vital ayuda para completar la Pokédex Bueno, que la suerte te acompañe Gracias, te lo agradezco ¿A dónde vas? Va a desaparecer, va a desaparecer Mira nomás, voy a poder mover aquí y ya desapareció Desapareció de la faz de la tierra Excelente Ok chicos, ahora se supone que ya deberíamos poder ir al siguiente gimnasio Y cortar los arbolitos que nos cortan el paso Este árbol se puede conservar, claro que quiero usar corte Bidoof usó corte Vamos para allá chicos Perfectísimo Y ya podemos entrar al área de las bicicletas Y nos decían que estaban en un edificio Fue un edificio el don de las bicicletas Así que hay que ayudarlo o encontrarlo Porque estos pibardos me imagino que lo tienen capturado ahí Haciendo unos lonches al don de las bicis Lo sigue en tu pequeño Pero el equipo Galaxia no acepta niños como miembros Ok, perfecto, gracias Gracias por el dato Pero si te hubiera preguntado hubiera estado con Madre, ¿no? Ok El recluta del equipo Galaxia y la recluta de tu jefa Ok, no, es que no alcancé a leer No sé qué dijo, ¿eh? Perdón Ok, Monferno y Luxio Ok, que Luxio ataque a Subat Y Monferno que ataque a... O sea, el Grunt Pool Ok, perfectísimo Y tú vas a usar contra Subat esto Perfectísimo, chicos Y así acabamos rapidísimo Oh, sí, sí, sí lo mató Dije yo A ver, aguántame Aguántame tantito ¿Qué tal va? Chicos, no sé si soy yo Pero creo que la resolución del juego en sí Aumentó un poco, ¿eh? Creo Creo, creo No les aseguro nada No les aseguro nada Ok, chicos Listo Terminamos con la batalla Bastante fácil y rápido Vamos a continuar, chicos La primera batalla de relleno Ha sido completada Ah, ¿no es cierto? Todavía no Estoy bien babosa, chicos Perdónenme Estoy súper babosa Y... Pero bueno Son todos los Pokémon Súper eficaz Contra Cajón Y... Es eficaz Contra Getlow Ok, perfectísimo Así cruzadito, ¿eh? Perfecto Ya mamó ese vato Ya solo queda Eh... Ya solo queda, chicos El gatito Gatito, por favor Ayúdame Luxi ha subido a nivel 21 Perfectísimo, gente Poco a poco vamos a ir subiendo A nivel más Nuestros Pokémon ¿Listo? Wow Mamón Como quiera El gatucho, ¿eh? El gatucho Mamón Perfecto Ganamos puntos de experiencia De nueva cuenta Y hemos derrotado al equipo Galaxia Perfectísimo Y con eso damos acabada Por la primera pelea de relleno Que metemos por ahí, chicos Metemos una, dos o tres peleas De relleno Y las demás las saltamos Y sí que nos vamos directo A la historia Ok ¿Puedo pelear contra todos estos vatos? Para nuevas fuentes de energía En el futuro Ah, ok No están muy tranquilos, ¿eh? Nos gustaría utilizar el poder De los Pokémon Como fuente energética Ok Yo sabía que con uno Podíamos pelear Lo sabía Lo sabía Me desafía ¿Quién vas a sacar? Silcun, ok Un Pokémon horrible Ah, voy a Monferno No, no Todos los Pokémones son hermosos, chicos Hay que amar a todos, ¿eh? Hay que recordar Cuando nos hacían bullying En la primaria Y decir No Todos somos hermosos, ¿ok? Vamos por allá Ya no me gusta ese Pokémon No me gusta como quiera Ah, muy bien Ok Perfectísimo ¿Pero qué? 900 peones Lleva bastantito dinero, ¿eh? Andaba feriada ¿Y tú qué? Ok ¿Y tú? También Así es Ok, chicos Ya vencimos a los que podíamos Solamente eran dos Los que podíamos pelear aquí Los que estaban ahí Vamos a continuar Y aquí Pues a seguir peleando, chicos A seguir luchando Y cuando hagamos despejado Le seguimos, ¿ok? Ya vencimos a los de este piso Vamos a subir al siguiente Y aquí hay unos pibes Así con cara de Oh, nosotros somos A los que buscas Este es el don de las bicis Te lo aseguro Yo quiero Yo quiero llévame tu bicicleta Z-Taxicleta ¿Qué tal bicicleta? La verdad es que no sé Ni para qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? ¿No es así? Como si lo fueras a conseguir Ah, ok Galaxy Super Mario Galaxy Y tenemos ahí La comandante de galaxia Ceres Te desafía Ceres ¿Quién era el profesor Ceres? ¿De dónde salía el profesor Ceres, chicos? Profesor Ceres ¿Era de una serie de Pokémon? ¿O era de una... De otra cosa? ¿Era de una cosa así más o menos, no? Profesor Ceres Era de un juego también, eh No logro recordar, chicos No logro recordar Así que chale, eh Dice por ahí Qué insolente Ahora verás mocoso Ok Vamos a ver Ascuas Ahí te vas Con mis Ascuas del Monferno Y te vas pa' tu casa ¿Qué otros... ¿Cuántos Pokémon tiene esta chica? A ver, vamos a ver Ok Vamos a subir de mil Ahorita ¿Qué cara? Pues eso es sorpresa No tengo ni idea Pero vamos a ver Ah, sí, cierto Es el Siyahuevo Me acordé antes de que saliera, eh Sigo siendo un crack Este Sí, el zorrito ese ¿Es el Klinum? ¿Evolucionado? No, 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 miento ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero sabía la forma de este Pokémon Me envenenó el hijo de su madre Qué bueno que compramos antídotos, eh Yo soy... Casi nunca compraba antídotos Ni antiparálisis Ni nada de eso Pero bueno Vamos con el ultrapuño Ok Es muy poco eficaz Ok Igual soy cuatro niveles más crack que tú, eh Que me bajo del ataque No me digas que el ataque Hijo de tu perra, man No puede ser, ok Y luego me envenenó el crack Ok Tiene... Ok, nada más tiene este Pokémon Así que no hay pedo Vamos a usar Rueda Fuego otra vez Y luego lo volvemos a usar Y Mama, ok Ah, perfecto Perfectísimo Pero no, claro Claro que sí Claro que sí ¿Cómo de que no, eh? Claro que sí Evitamos el ataque Perfectísimo Y nos vamos Resta PFC A Monferno Lo sé Lo sé, Monferno Pero tú puedes, amigo Tú puedes sobrevivir A este cruel mundo cruel Lanza llamas A la madre Este perro tiene lanza llamas Y yo no lo tengo Pero no me va a hacer nada No, no me hizo ni... Opa Vamos para allá No hay falla Monferno Ahorita te curo Más bien no lo vas a necesitar No te preocupes Listo, chicos Hemos ganado Con puro ese, eh What the fuck Hijo de tu madre ¿Dónde están mis pinches perros Puntos, eh? Pinche zorrillo cagado, eh? Zorrillo cagado Necesitaba esos puntos, eh? Mew Gen es nivel 20, eh? Mew Gen es nivel 20, perfecto 1840, eh? Vaya, nos lo ha puesto Un poco difícil, eh? Pero no importa Ya hemos concluido Nuestras investigaciones Acerca de la estatua Venus Y Venus ha canalizado La energía del valle eólico Así que nada nos retiene En esta ciudad Por si no lo sabías Nuestro jefe ha estudiado La mitología Pokémon Y gracias al poder Del Pokémon legendario Logrará hacerse Con el control de Sino Gracias por susurrarme Todos sus planes De verdad Te sugiero que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos Ok chicos Vamos a continuar Ha recuperado Mi querido Claire Fito Gracias a ti jovencito Esos granujas Del equipo Galaxia Me dijeron que venía Del espacio Y que por eso Debía dárselo Aún no me lo explico De dónde sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal que no tendremos Que volver a verles el pelo Muchísimas gracias Por todo de verdad Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Ok perfecto Muy probablemente Me va a dar ahí La bicicleta chicos Así que vamos A la tiendita Y regresamos Aunque bueno Miren Si se quedan aquí Ya estamos aquí Nada más me salgo Por aquí Ya llegamos para allá Bajamos un poquito Y logramos llegar Es verdad que tengo Que hacer esto otra vez Ok Los árboles crecen En un segundo Aquí Ok Y llegamos en un segundo A la tienda Chicos Mira nada más Rapidísimo Ya estamos aquí Y ahora sí No se va a buggear Eso Claro que no ¿Quién dijo Que se iba a buggear? Gracias por rescatarme Me gustaría regalarte Una bici Como muestra De mi agradecimiento Ven conmigo Anda Ok Give me the bike Give me the bicycle Ok Ah ok No Las que están afuera Las de exhibición Las que están más horribles Ok La verde La verde La verde Me gusta la verde Ay que bonita Bici Verde Es diferente como la semilla En el lomo de un volvasor Estupenda elección Te va a quemar y pintada Has obtenido bici Gracias Me gusta el color verde Chicos Por si no lo sabían Es mi favorito Como es un modelo nuevo Te leeré el manual De No No Ok 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 No leí nada Chicos No leí nada Pero creo que es algo De lo que nos podemos Dar cuenta muy fácil Ok Miren que bonita Bici Me encanta Esta cosa Que bonito Gente Que hermoso Ok Eh Puedo subir Oh puedo subir escaleras Eh Que es esto Hay algo grabado En la estatua Día Y creo el tiempo Tuvo a bien Comprenderlo Lloramos Sorriamos No se detiene La divina Del gran día El texto Es casi ilegible Hay partes Totalmente erosionadas Dialga Dialga Alga Ah Ok Vamos a ver Vamos a bajar por aquí Ok Ciudad Ciudad Vestusa La historia viva Ok Perfecto No Vamos por acá Chicos A ver que podemos Hacer para acá Aquí está Una pokeball Ah no es cierto Ah si Quien dijo que no Para partirle Toda su madre A ver Nada más tenemos Que quitarnos de aquí Se puede cortar Si claro que queremos Cortarlo con corte De mi vidufcito Hermosito Vamos a pulsar A la bestia Que podemos ir a todas partes En la bici Llévame en tu bicicleta Ahí está Si Vamos viduf Flátate Gracias Ahí está MT46 Ladrón Ok chicos Tenemos ladrón Por si un día Lo queremos usar Creo que jamás en mi vida Quien sabe Tal vez si Nunca se sabrá Ok Eh Oh no Tendría genial Para ir por el camino De bicis Y ciudades Si llega en nada Y encima te lo pasas En grande Deberías probarlo Ok Ah ok Gracias por detenerme Cada vez que quiero pasar Ok Y ¿Y dónde está ese camino De bicis? ¿Cómo carajo Me bajo de la bici? Hermano 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 Quítame la bici Raza No me puedo bajar De la bici No me puedo bajar De la bici Ya me voy a quedar En la bici Todo el día Todo el tiempo Eh Pues te consigo Que vayas A por el hombre Que vive Al lado del centro De Pokémon Ok Gracias Aquí ya tenemos Gardenia Ya Ok Si claro Que lo dije yo ¿A poco es otro gimnasio Que pedo con mi vida? Ok Ahí está la morra Que trajimos Es esta ¿no? Ok Bueno chicos Vamos a ver Debe ser por acá Por donde quisimos Este Venir desde un momento Así que vamos a continuar Con nuestra aventura Chicos Ok Ok Y aquí ¿Qué rollo? Aquí viviera el hombre Ese del kit Explorador Ok Ay que bonito Viejito Me cayó bien El Rupo Ok Listo Vámonos Súbete a mi moto No me puedo subir A la bici ¿Con qué botonera? ¿Con qué perro botonera? No se sube a la bici Gente Que raro Ruta 211 Ok F Chicos Un Pokémon Batalla Pokémon Vamos a ver Ahí está un Bidup Salvaje Wow Que diversión Ok ¿Por qué? Ah Es cierto chicos Tenemos que curar Nuestros Pokémones Y bueno chicos En el camino Atrapamos un Meditite Y subimos del nivel Aluxia Y vamos por ahí chicos Este changuito bonito Hermoso Ok No le queremos poner mote Y nos vamos Continuemos Y esta vez chicos Hemos atrapado Un Chinclink Ah Por ahí gente Otro Pokémoncito Atrapado Suben de experiencia Mis Pokémones El Monferno Se quedó dormido En la pelea Como que dijo ZZZ Con este vato ¿No? Y vamos a continuar Ahora sí En nuestra travesía Trasectoria A donde tengamos que ir Ah Por allá Corre Corre Hijo de tu madre Es que no puedo pasar Ni un segundo Raza Ni un perro segundo Sin que salga Un Pokémon salvaje Debería ponerme El repele perras Pero la verdad Es que si me lo pongo Ajá Su madre Salió dormido Ese crack Mira nada más Voy a dar un paso Y se va Mira What the fuck What the fuck Con esto Raza What the fuck Pero bueno chicos Sudwudu Necesito un Sudwudu En mi vida Está dormido Vámonos Huyamos No hay problema Escapamos sin problema Grachi Es que Que pedo Wey Que es eso O sea Se dan cuenta De De esto Esto no Nunca ha sido así Según yo Jamás Tanto así No Es una exageración Diabólica Esto No sabes que Voy a ponerme El repele perras A ver Dónde está Gracias 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 Y repele A las estúpidas Por favor Gracias Ok Oh vamos Pero estas gordas No las retienen Fíjate como se hace El monte con una Vamos allá Ok listo Continuemos chicos Vamos a Hacer ñigos Esta roquita Para ir por allá abajo Chicos A ver que nos encontramos A ver que rollo Con el pollo Ok Aquí hay un pinche alpinista O no sé que es Que hermosas alas Dicen Gracias Soy un ángel Soy una mariposa Ok Y esta morra Que la ornitóloga Ah la bestia ornitóloga Que pedo O sea Le gustan los ornitorrincos O que pedo Ok Bueno vamos a ver Vamos a hacerle Chuchuchuy De la yayay Y por aquí Tiene nada más A un crack Vamos a hacer una rueda Fuego para mandarlo A toda su pichi Madre A mimir Ok Ahí está Perfecto chicos El hut hut Bibi de boobidi Bibi de boobidi Listo chicos Ahí está Casi subimos de nivel Creo que es Chaicho O Cherico O el de la estrella El que tiene forma de estrellita No me acuerdo Como se llama Ok MT MT-12 Mofa Tenemos ya para enseñarle Mofa A un Pokémon Chicos Ok Vámonos Vámonos al Chante Al Cantón Y ya podemos meternos Por aquí Ok Puedo seguir usando la bici Verdad De lujo El repelente Dejo de surtir Defecto Usar otro Sí Gracias Ok Necesito Comprar más Repelperras Por favor Porque si están Chidos Son útiles Ok Perdón No No Y según yo No tengo nada Todavía Chale O sea Vine aquí a hacerme estúpida Nada más Perfecto Perfecto Yo me alegro Bastante De haber De haber desperdiciado Mi tiempo ¿Es en serio? No, no, no De momento no De momento nos quedamos Como estamos Yo creo que estamos bien Yo creo que estamos bien Ok El camino de bicicletas Que me mencionan Estas estupiditas No sé cuál sea Sinceramente A ver Me voy a surtir De más Repelperras Ya tenemos Como otro Compré Trece Repelentes A ver ¿Qué me cuentas? Dice por ahí No tienes un kit De explorador Pues te aconsejo Que vayas a ver Al hombre que vive Al lado del centro Pokémon Ok Ok Chicos Vamos a ver El hombre que vive Al lado del centro De Pokémon Este crack Este crack Debe ser Chicos Ok Debe ser este Mijo Busquemos tesoros juntos Soy de ciudad Pidita y trabajo En el museo minero El hombre topo Me ha enseñado Debería enterrar Gemas Y otros tesoros Y a eso he venido Antes de comenzar Permíteme que te dé un consejo Cuando estás excavando Puedes toparte Con unas rocas negras Muy duras Si las golpeas Muchas veces El muro Podría derrumbarse Así que ve con cuidado Tén eso en cuenta Y verás como enseguida Le coges el tranquilo Ok Gracias a este crack Si Soy yo En efecto Fui el primero En adentrarse En las grutas Del subsuelo Para excavar túneles Puedes llamarme Hombre topo Jovencito Así es como Me conoce todo el mundo Me has caído bien Así que voy a regalarte esto Espero que le des Un buen uso Ya tenemos el kit De explorador Chicos Perfecto Usa el kit De explorador Que se encuentra En el bolsillo Objetos clave De la bolsa Para acceder A las grutas Del subsuelo Ok ¿Quieres que te muestre Cómo convertirte En un as de la espelogía? Pues sígueme No No quiero No wey No Vayamos por partes Te voy a ir asignando Pruebas que vayas No 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 wey No No wey No Ok Voy a ponerme Tu vassofia A la becky ¿Qué pedo? Es a la de esta primera vez Aquí Bienvenido A las rutas Del subsuelo De Sino Se trata de una gigante Esta red de túneles Subterrenos Que se extiende Abajo Sino ¿Qué estoy Haciendo yo En este lugar? A ver ¿Cómo te lo explico? Que no es fácil Básicamente Aquí abajo Se puede hacer Lo que sea No Lo que a uno Le venga en gana Pues sí Básicamente Lo que sea Puedes desenterrar fósiles Construir una base secreta En fin Mil cosas Deberías hablar con el hombre topo De la ciudad Vestusa Si quieres más información Y recuerda Si quieres volver a la superficie No tienes más que pulsar el botón Y Gracias Ah Ok O sea Me voy volando Para arriba Ah Ok Ah chiquita Gracias Ay viejito Por favor Si ya me adentré Gema roja S Ok Gracias Gemitas Encontrar algún Pokémon Un poco común Cuando las exploras Hace que la experiencia Sea mucho más emocionante Ok Gracias Pero creo que no voy a entrar ahí jamás Ok Bici La usamos Y ahora sí Vamos para abajo Ahí está Perfecto chicos Ya podemos salir de aquí Ay Gracias al cielo Vámonos Ok Ruta 206 Listo chicos Ay Una ciclista Te estás pasando bien Si Pues hasta que llegaste Tú carnal Fíjate Si Me da mucho asquito Por favor Déjame pasar hermano Dice por ahí El ciclista Alejo Te desafía Alejo con cara de pendeja Digo 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 El ciclista Te estará Ok Copiona Que eres amiga Pues déjame que yo Tenga un monferno Hermano Y déjame decirte Que este vato Es el infierno Mismo Ah vaya gente Bien sabroso Vámonos Porque esta pelea No le incumbe a nadie Estamos totalmente listos Ya hemos cruzado Y vencido a todos Y cada uno De los cracks De este puente Literalmente a todos Que hueva Pero bueno Fue bastante Debería llamarse Un capítulo entero Solo para eso Y debería llamarse La pelea del puente Los combates del puente Los 500 combates del puente Uy literalmente Fueron bastantes Unas vallitas Para comer Sabroso Simón Fíjense que no se las he puesto A los Pokémon Debería equipárselas Sirven Si sirven bastante La verdad Ahorita lo hago Ok Vamos a continuar Y acá no hay más Ok Había algo para usar corte Ok Que el hermoso Bidufu se corte Perfecto F Chicos ¿Qué Pokémon será? Wow Un Ponyta Vamos para allá Chicos Hoy queremos un Ponyta Así que hay que atraparlo ¿No? Y listo chicos Así es como Atrapamos al hermoso Ponyta Vamos para allá Recita Continuemos con este hermoso Pokémon Diamante Brillante Aparte que hay 4 ¿No? Si 4 ¿Será la 4? ¿Será la 5? ¿Será la número 720? No lo sabremos Hasta que yo watche los números Vamos para allá Ok Vamos a ponernos El Repel de Perras Porque quiero 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 investigar Como una crack Por aquí A ver Repel de Perras ¿Dónde estás? Aquí estás Ok Perfecto A ver Listo Vamos a ver Ok Aquí hay una Pokébola Anti-quemar Ok Gracias Algo bastante inútil Bueno no inútil Sino que Wow Hubiera estado más chido Que fuera otra cosa Pero bueno Aquí qué rollo Ay no Yo me voy No No hacen ganas No hacen ganas De ir por ahí La verdad Es neta Güey Qué pedo Ok Flecha venenosa Ok Excelente Encontramos una flecha venenosa Extraño El objeto La verdad Es un poco Güey Qué pedo Güey No No Má Güey Güey Está volteado El Bastard No manches Güey Ok Bueno 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 Vamos a aventarnos A este viejito Por ahí Ok Listo Ahora sí Vámonos Ahí se acabó El El Piche Repel de Perras Cómprate otro Ok Son vallas Sí Ponme otro Gracias Sí Vaya zafre Perfecto Las cojo Las tomo Chicos Vamos por allá Y este también No No quiero plantar nada Deforestación Sí Ok Vamos por allá No Es mentira Es mentira Es mentira chicos Save the trees Ok Vamos por allá Ok Aquí está Una pokebolita Agarra la cabezón Súper repelente Ok 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 Eso me gusta Me gusta Ok Sí Vamos a usar otro Vamos a usar corte aquí No sé para qué Sinceramente Pero bueno Cura total Excelente Ok Eso está de lujo Y listo chicos Hubo bastantes cosas interesantes ¿No? Ok Vamos a guardar la partida Nada más por los loles Cuatro horas jugadas ¿Eh? Wow Cagastef Eres cagastef Ah no Es la otra cagona ¿Cómo vas con tu pokedex? ¿Qué? ¿Cómo voy yo? Pues no sabría decirte si genial o fatal Pero no hablemos de mí Tengo una sorpresa para ti Elige una mano Olo burro Soy derecho así que la izquierda Te ha tocado el busca pelea Así se hace Salai Tienes muy buen ojo Has obtenido ¿Cómo que buen ojo? Si ni siquiera Qué jodidos wey Me dije que Qué pedo Me dijo que eligiera una mano Literalmente no sabía Qué carajos escogí Mentes el busca pelea En el buque ¿Ok? ¿Podrás localizar a tus entrenadores Que quieran volver a luchar? ¿Tienes un pokerreloj? Veo que sí Entonces puedes quedarte con esto también Te lo mereces Salai Has trabajado muy duro Saori de pokerreloj Has instalado aplicación del pokerreloj La aplicación Saori Localiza objetos que no se ven a simple vista Usa el Saori a menudo Te permitirá averiguarse Algún objeto oculto en el suelo Ya verás que es especialmente útil En lugares con cuevas Con poca luz Bueno Sigamos trabajando En nuestros Pokédex Que el profesor Serval Ha despositado su confianza en nosotros Excelente Vete para tu casa Mucho gusto Por la orillita Ten cuidado Ok ¿Y aquí qué onda? ¿Qué es? Pista para entrar No quiero pistas No quiero pistas Gracias hermano Ok Eh Miren vallas Las quiero Ok Destruimos todos los arbolitos De ahí Sabroso Ok Por aquí No F Ciudad Pirita Ok 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 De lujo De lujo Perfecto Ok Vamos a curar nuestros Pokémones Porque la gente están bien verqueados Vamos a ver qué podemos hacer en Ciudad Pirita Pero no era Ciudad Pirita donde ya habíamos estado antes Si no Ya dimos toda la vuelta al mapa Como que regresamos Ciudad Pirita estoy seguro que era la ciudad donde fue la primera El primer combate con Con el vato del gazpacho ese El tal Ese vato ese El chido ¿No? El crack El de cabello rojo que se fue volando para arriba Ok Eh Si a huevo Es esa ciudad Ok Muy bien Eh Por acá que hay ¿Qué es esto? Ok No me importa Vámonos Ok 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 No Pero no quiero subir por ahí Ok Vamos a tener que ponernos un rebel de perras Lo usamos Claro que sí Y Nos ponemos La bicicleta Está por acá Ahí está Vamos por allá gente 1, 2, 3, 4, 5 Ah No manches Encontré una Pokeball Qué chido Pero bestia carnal Yo no quería hacer eso Ah Mira Puedo subir con la bici Qué genial Ok Eh No No quiero Y no repele estas morras Ok Creo que no Creo que no las repele gente A por todas Mi Pokémon Yo también me esforzaría Perfectísimo Vamos para allá Esfuérzate Ok Ok Cuidadito Cuidadito No se me amontonen A ver Es lucha de a 4 Pokémon Al mismo tiempo Perfecto Las domingueras en sábado Vamos para allá Cuidadísimo Ah Uno es vato Eh Ni parece A ver Monferno y Luxio Perfecto El dúo Perfecto La dupla La perfect dupla Ok Vamos a utilizar Una rueda Una rueda de fojo Y Un mordiscón Con Ponita Mamó No mamó Perfecto Ok Pero se quemó Quedó quemado Ok Ya he perdido Hace mucho que no pasaba eso Eh Hace mucho que no se quedaba quemado un Pokémon Así que eso está bien No me paralices Por favor Ah Gracias Te lo agradezco Ok Te quedas Mencito Perfecto Y Vamos a usar Puño incremento Con Ponita Y Mordisco Con Pachirisu Y creo que así ya va a funcionar todo ¿No? Ok Ataque rápido Perfecto Puño incremento Mamás Perfectísimo Te vas pa' tu casa Y Ponita Se debilitó Ahora falta Pachirisu Pero creo que si va a funarse ¿No? Con Mordisco Si así ya es perfectísimo Gente Bien pensado Salanguis Ok Mew subió a nivel 22 Monferno a nivel 26 Amago A ver Amago Según yo Es un No Ok Starvia también A nivel 23 Perfecto Remolino Claro que quiero aprender Remolino Ese ataque según yo Si estaba chido ¿No? Ah Ok 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 No Pues que se vaya gruñido A la chucha Nada más Por con el chill Igual le estoy usando Staravia Nada más estoy usando A Monferno Y a Luxio Quisiera usar A Hirachi Y a Mew Para ver que tal Pero después vemos Que onda ¿No? Perdieron chicas Lo siento Ok Vamos acá Super poción Perfectísimo Igual compré Bastantísimas ¿Eh? Pero una de más No está mal ¿Qué onda con ese viejito? Voltate Hijo de tu madre Hijo de tu madre Wey Wey ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué me hacen esto? Bueno No hay problema Ok Continuemos Y vamos a ver Aquí Es una cueva Con luz Ok Tiene luz Ok ¿No habrá un Pokémon De agua por aquí? ¿Que me quiera detener? Ah Perfecto De agua Perfectísimo ¿No? Se le nota Se le nota Se me nota Que quiero ver Pudar Ok No Vamos allá Quítate por favor Escapa sin problemas Muchas gracias hermano Muchas gracias Ok Vamos a utilizar El repele perras Porque la verdad es que Oh my god Oh my god Esto va a ser épico Papus A ver Eh Vámonos ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Dime ¿Sabes algo acerca de los orígenes de este mundo? Ciertas teorías afirman que este mismo lugar El Monte Corona Fue el punto del que se originó La región de Sino En un mundo tan reciente como el nuestro Sería de esperar que no hubiese cabida para conflictos Ni guerras Y Sin embargo Eso es lo que nos encontramos Pero no me malinterpretes Los combates Pokémon son distintos No considero que sean parte del problema Que no se te olvide nunca si quieres convertirte en un buen entrenador Aunque dudo que con un espíritu tan débil como el tuyo Seas capaz de comprender la seriedad de lo que te estoy diciendo Y ahora Si me disculpas He de marcharme Ah, pásale, pásale, pásale Muy amable que eres Eres muy amable hermano Gracias Adiós Ah, bueno Ok Eso estuvo Un poco random Extraño Pensé que iba una pelea Y dije Ah, jefazo por ahí Pero pues no Al parecer no Como que no le gusta andar ahí Este Perdiendo el tiempo al crack Ok Listo ¿Y qué pasa si no vamos por acá? No puedo ni siquiera subir por ahí Ni modo Pues vámonos por acá chicos No pasa nada Ruta 208 Perfecto Ay, no Ok No Oh, lo borro Eso estuvo cerca A la madre Güey Va a haber otras 30 peleas aquí Raza No se pasen de lanza Ay, me vio Pero bueno chicos ¿Qué les parece si yo me echo a todos estos cracks? Y nos vemos en la parte 5 De Pokémon Diamante brillante Espero que hayan disfrutado de este hermosísimo gameplay Tanto como yo Creo que duró un poco menos que los demás No sé la verdad Pero espero que hayan sido de su agrado Y lo hayan disfrutado Tanto como yo Muchas gracias chicos Y recuerden darle a la campanita Si se suscriben Y también dejar una reacción Un likecito Un comentario Hay links directos a mis redes sociales Abajo Si me quieren ir a seguir también ahí Se los agradezco Hasta el infinito Que me apoyan bastante Yo decido ese like Si recuerden que Esto ha sido Pokémon brillante Diamante Y esta historia Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!